¿Cómo le fue a Javier Milei y a Liberales en las tres provincias que eligieron gobernador? El líder de los libertarios, Javier Milei, estuvo este domingo concentrado en las elecciones en La Rioja, uno de los tres distritos donde se eligió gobernador. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de convertirse en una buena sorpresa para él en estas elecciones 2023. Tanto en Jujuy y Misiones, las otras dos provincias que tuvieron elecciones este domingo. La Libertad Avanza no logró sostener candidatos provinciales, entre conflictos internos. La Rioja fue el mejor territorio para ellos. Desde el partido de Javier Milei esperaban llegar a un 20 o 25 por ciento. Pero Martín Menem, candidato a gobernador de La Rioja por la Libertad Avanza quedó tercero en las elecciones provinciales con el 15, 60 por ciento de los votos. Muy lejos de las expectativas y mucho más lejos del ganador, el gobernador de La Rioja. Ricardo Quintela, obtuvo el 50, 46 por ciento de los votos para su reelección. La disputa por el segundo lugar estuvo acompañada por denuncias de robo de boletas. Es que en el frente La Libertad Avanza se mostraron convencidos de que juntos por el cambio les quiso robar la elección. Al punto de que Martín Menem acusó a los fiscales de Horacio Rodríguez Larreta de romper boletas o robarlas dentro del cuarto oscuro. En Misiones, la candidata a gobernadora de Milei, Ninfa Albarenga, retiró su postulación un mes antes de los comicios. Luego de una serie de traspíes que finalizaron con la orden del armado de Milei, Carlos Kikuchi, de darse de baja. La fallida candidata no consiguió el aval de la justicia para presentarse con una boleta propia. Por lo que se inscribió con el sello de integración y militancia, pero luego manifestó atravesar diferencias insalvables con la conducción de ese espacio. Finalmente, anunció que no se presentaría e incluso pidió a los misioneros que no la votaran por qué. Aunque se retiró, su nombre había quedado inscripto entre los candidatos. Desde Libertad Avanza me dieron la orden de bajarme y el propio Carlos Kikuchi me dijo que el partido va a sacar un comunicado explicando la situación en Misiones, agregó Albarenga. Kikuchi es el principal operador de Javier Milei y siguió de cerca los inconvenientes que tuvo la dirigente libertaria para inscribir su partido, que no prosperó, y las gestiones para conseguir un lugar en otro espacio político. Mientras que en Jujuy, la construcción de una boleta para los cargos provinciales tampoco fue posible para Milei. En esa provincia del norte obtuvieron apenas el 3,3% del padrón. Avanza anunció antes de la elección su desvinculación de cualquier fuerza política provincial para concentrarse en la pelea presidencial. El Partido Libertario, fundado por Ramiro Marra, respaldó inicialmente la candidatura a gobernadora de Cecilia García. Que de hecho fue la opción jujeña de la ultraderecha. Sin embargo, el apoyo de Milei a la boleta de García fue retirado luego de una discusión de la libertad Avanza por su desacuerdo con la candidatura de Jonathan Saavedra a la intendencia de Pálpala.